Buenos Aires Lloraba el bantoneo Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró Mi corazón Entonando tu nostálgica Canción Canción Mareva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción Mareva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hay reinando del mundo Este es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo Del frio de corazón Buenos Aires Donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Toda el alma y mi cantar Y le pido a mi destino El favor De que al fin de mi vida Oiga el llorar Oiga el llorar Del bandoneón Entonando tu nostálgica canción Canción Mareva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que vive y que perdura Canción Mareva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sollozo de pasión Este es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio De que hay reinos del mundo Que se levanta Que se levanta Que se levanta De que al mundo Al sol Que el llor de corazón De que al fin de mi vida